10, 9, 8, 7, 6, 6, 1, 4, 3, 2 Y aquí seguimos en pluma sobre ruedas Dani, vamos a hacer el primer sale Dani, mira lo que tengo preparado aquí ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a buscar a la mejor camiseta mojada A la mejor reina que mojada esté espectacular Vamos a ver si el DJ nos deja hablar por el micro Vamos a ver si podemos hablar Perdona, ¿nos puedes dejar el micro? Vale, vamos a hablar Está el DJ preparándome el micro Porque voy a contar de qué va este primer sales de la tarde Dani, ¿tienes el agua preparada? Estoy dispuesto a empapar a toda la carroza Vamos a ver Atentos, el DJ me va a dar el móvil Vamos a ver Julia, un besito a Julia, nuestra realizadora Que está en el piso de abajo Vamos a ver si nos dejan el micro Y hablamos con la carroza de Telemadrid Que no vamos arriba, que vamos a salir por televisión Que no se diga ¡Qué orgullo de Telemadrid! Hola, hola, carroza de Telemadrid Vamos a empezar con el primer challenge de la tarde Necesitamos a las tres reinas mejores de la carroza Que quieran ser coronadas Que se vengan aquí, por favor Vamos a jugar con ellas Ahí en el fondo veo uno Madre mía, hijo mío, qué guapo eres Vente para acá, vente para acá Vente para acá A ver, ¿quién es el segundo que se viene para acá? ¿Quién? ¿Quién? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí tenemos el segundo Y el tercero, ¿quién es el tercero? Una chica Una chiquien, ¿quién? ¡Tráemelo, tráemelo! ¡El poli, el poli, el poli! ¡Juanma, coge al poli! ¡Madre mía! Muy, a ver Uy, vale, vale, vale Dejo el micro para vosotros Vale Chicos, uno, dos ¿Quién es el tercero? Tú Sí que sí, hombre, vente para acá A ver, ¿dónde está nuestra... aquí? Vale, chicos Este primer challenge Vais a lucir la mejor camiseta mojada ¿Vale? Y seréis coronados El que más ponga a nuestro jurado popular Que le tenemos aquí ¡Dani! ¡Juanma! ¡Vente para acá! ¡Ahí lo tenéis! ¿A ver si lo que se pica por aquí? Sí, vamos a ver, esperar En este primer challenge, chicos Estamos bujando Buscando A la reina Que mojada Seduzca más a nuestro jurado popular Aquí tenemos a estos tres maromos Que se llaman Juanmi Juanmi David David y No, no, no Si eres el jurado Él te tiene que valorar, Majo A ver Juanjo Juanjo, muy bien Como el esnobio de mi pareja Estupendo, me quedas muy bien Atentos El jurado Poneros por delante Porque vais a Ah, desde aquí Muy bien Chicos Venga, el policía Tres Dos Uno Vamos allá con el policía Por favor Por favor Qué maravilla Madre mía Vengo claro Pero por aquí detrás Por el culo, hombre Claro, eso es Así, así Madre mía Qué alegría de muchacho Hijo mío Vente para casa después A ver El segundo Vente para acá, Majo Muy bien Venías muy bonito de casa Ya verás cómo vas a acabar Ponte mirando a cámara Pero no le voy a despeinar al pobre El pelo no El pelo no Por aquí delante Vamos allá Vamos allá Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vamos a ver Oh Y tercero El que se llama como el snob de mi pareja Vamos, Juajo Por favor Que además es un hombre al que tengo muchas ganas No sé por qué A ver, gírate Ahí estamos Venga, mojale Mojale Dani Ahí estamos Muy bien Vale Llega el momento de él Vamos, Juanjo Pero qué maravilla, Juanjo Pero qué maravilla Y ahora Jurado popular ¿Quién de los tres Coronamos como la primera reina de Telemadrid? ¡A Juanjo! Yo coronaba Yo coronaba ¿A quién coronamos? ¿A quién coronamos? ¿A quién? ¿A quién? Yo le corono a él Yo le corono a él Yo tengo esa camiseta Así que a él Pues lo tenemos Coronale, Juanma Primera reina de Telemadrid Están atrás, ¿no? Espera, Juanma Espera, espera Que es que le tengo que poner también Hijo, como lo metas todo igual de bien A ver, ponle la corona, hijo Madre mía Madre mía A ver, agáchate un poquito Eso es Como en la paraíso, hijo Eso es Muy bien, venga Ponte la corona Eso es Y yo te nombro reina De la carroza de Telemadrid ¡Bravo! Muy bien ¡Julia! ¡Adiós!